Y hoy es el segundo día de Colombia Moda, los negocios son protagonistas, Colombia se consolida como productor de materias primas. Vamos en directo con Luisa Bedoya. Luisa, ¿qué ambiente se vive hoy en Plaza Mayor? Muy buenas tardes, adelante. Hola, hola. Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Yo les cuento que a pesar de la lluvia que cayó hace poco en la capital antioqueña, la gente no para de llegar y de disfrutar, por supuesto, de esa feria de Colombia Moda, disfrutar de las experiencias que se viven aquí en la plazoleta, de los stands, de las pasarelas y, por supuesto, de las conferencias que también se realizan acá. También les cuento que Colombia cada vez es más fuerte en la venta de materias primas para la producción textil debido a las dificultades que tiene en otros sectores. Veamos. Las empresas de producción textil del mundo buscan nuevos puntos de abastecimiento por la coyuntura económica mundial. Colombia se convierte en un punto de sourcing fundamental para satisfacer las necesidades del segundo mercado más grande de la moda a nivel global, que es el de los Estados Unidos. Buscan dejar la dependencia con Asia. En Colombia encuentran un sustituto. Han buscado la proveeduría en Colombia y muestra de ellos que hoy vemos gran parte de estos compradores internacionales. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque la cadena de suministros tuvo una fractura y hoy sin duda alguna Colombia tiene el potencial tanto en mano de obra como en calidad, pero también lo más importante en diseño. Compradores de todas partes del mundo llegan a Colombia Moda. Vienen buscando mucho algodón, muchas prendas en algodón. Vienen compradores de... hemos tenido del Ecuador, hemos tenido de Chile, de... ahorita tenemos de Curacao. Buscan la calidad del producto colombiano. Aquí en Colombia Moda comprando varias cosas, calzados, ropas, camisas, para dama también, blue jean. Todo lo que está en ropas no estoy comprando, para Curacao. El motivo de comprar aquí en Colombia no es para precio, pero es en calidad. Me creo que algodón y todo es muy buena calidad aquí en Colombia que en otros lados. En esta versión de Colombia Moda hay más de 340 compradores que provienen de 24 países. ¡Gracias!